Por lo que visites a San Jerónimo Norte, por favor cuéntenos el motivo en sí. Bueno, es una actividad que ha organizado el CEMU Pro Local para conversar algunos temas de educación, así que estamos a disposición de la ciudadanía de San Jerónimo para charlar de lo que estamos haciendo y de las inquietudes que tengan los vecinos. ¿Podemos sintetizar en algunos puntos exactamente cuáles son esos temas que se van a tratar? Mire, en realidad hay un trabajo muy fuerte que estamos haciendo tratando de regularizar algunas cuestiones históricas que no tenían cabida en la organización del sistema, como los concursos docentes y cuestiones que tienen que ver con la salud y la seguridad del trabajador de la educación, pero fundamentalmente también cambios de currícula a nivel superior. Estamos trabajando muy fuertemente en la formación del nuevo maestro, de los maestros de este tiempo. Estamos trabajando para tener una escuela secundaria diferente. Estamos convocando a los maestros de escuela primaria a escribir y a contar experiencias exitosas que puedan ser socializadas, es decir, hay una intensa tarea que ha comenzado ahora con el tema de educación vial, educación sexual, salud alimentaria, es decir, es tanto que cuesta resumirlo. Bueno, a nivel provincia, seguramente usted está recorriendo distintas ciudades y localidades. ¿Cómo está encontrando la educación? San Jerónimo Norte es una localidad bastante importante más en instituciones educativas. La gente siempre está apoyando, los profesores se están preparando y las maestras también. ¿Cómo está el resto de la provincia? Bueno, hay diferencias porque nuestra provincia tiene una gran variedad de culturas y de posibilidades y necesidades. Estamos tratando de hacer nuestro trabajo acompañando a todo el mundo en función de igualar algunas posibilidades de acceso a los bienes culturales y educativos. Y en ese sentido, bueno, se ha puesto también mucho esfuerzo en la cuestión edilicia. Se ha triplicado la inversión en infraestructura, en equipamiento. Y encontramos que la gente nos acompaña por todo esto que decimos. Porque en un momento de la historia en la que se, digamos, se destruyen puestos de trabajo, nosotros estamos dándole la estabilidad laboral, lo que implica la obra social, lo que implica la posibilidad de sacar un crédito a más de 10.000 docentes ahora en el febrero último. Y ahora comenzamos nuevamente con la convocatoria de concurso de primaria. Y trabajamos hoy en paritarias con los gremios para la convocatoria a titularización de docentes de secundaria. También estamos mejorando los edificios, estamos capacitando en servicio. Es decir, todo esto que decimos que es una vieja deuda y una gran demanda histórica del sistema educativo. Hemos creado mil cargos en el primer casi trimestre de gestión, se crearon mil cargos para dar respuesta también a esta demanda. Así que nos sentimos reconfortados porque vemos que esto es bien recibido por la comunidad educativa en su conjunto.